¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con este video informativo en donde les mencionaré algunas páginas de internet en donde yo he comprado Y que les recomendaría y que muchos de ustedes sabrán cuál es una de ellas porque la menciono casi en todos mis videos Y también les mencionaré dos páginas que no les recomendaría porque aún no he comprado y además porque los productos son muy caros Así que después de esta reintroducción ya comencemos con este video Y la primera que les voy a mencionar es Amazon sin duda, sí creo que para mí es la mejor en general Ya sea Amazon de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, etc. Ya que los precios son muy bajos a comparación de otras páginas Y también me gusta mucho la forma en que te solucionan si algo del producto no te gustó o si llegó en mal estado Y sin mencionar de que tienen un amplio catálogo no solo de películas o series sino de electrónica, de computadoras, de ropa La siguiente página es Mercado Libre Aquí yo solamente he comprado dos películas me parece y una serie semi nueva que es la de Charm Y la verdad yo estoy muy conforme, satisfecho con las buenas compras que he hecho aquí Me impresionó pues la forma en tratar con los vendedores Ya que aquí pues todos los vendedores son externos Claro que también es muy importante checar la reputación del vendedor antes de comprar Aunque sí es cosa de buscar y buscar y buscar porque no todo está barato Y pues con suerte encontrarás cosas baratas y tal vez lo más barato sea lo usado Aunque sí hay otros vendedores que sus productos sí son nuevos Pero le quieren ganar el doble de lo que vale la película y pues así no, no conviene La siguiente página de verdad que esta me sorprendió mucho desde hace meses Y es elecra.com.mx Sí, esta sin duda me sorprendió bastante con los precios bajos que tienen las películas y series Esta página o esta empresa, su dueño es Grupo Salinas Que curiosamente esta compañía compró Blockbuster Cambiando así el nombre de Blockbuster a Vestor hasta el fin de sus días Y que los productos que faltaron por vender aquí en Vestor los mandaron a Electra Y como ya les mencioné desde hace meses hay películas y series en un buen descuento Y de verdad que están casi regaladas Y hay ediciones en Blu-ray que pues valen mucho la pena comprar Luego pasamos a mixup.com.mx Igual pues página de México En esta página nunca he comprado debido a que siempre tengo problemas con domicilio O por la forma de pagar No sé por qué, siempre me rechazan la tarjeta Pero pues obviamente como ustedes saben en tienda física he comprado mucho Pero pues yo sé que con mucha suerte ustedes sí van a poder comprar por medio de la página En esta tienda sus productos sí a veces los dan caros Solamente hay que aprovechar sus descuentos Porque cuando hacen los descuentos pues es cuando de verdad conviene comprar un producto De hecho en estas fechas ha habido una promoción de 40% de descuento en algunas Tanto en formato DVD como Blu-ray Y que esta promoción va a estar hasta diciembre Así que no se confundan que pues estos mismos descuentos estarán en el buen fin No vayan a esperar que de este descuento que hay ahorita Pues esperen otro descuento más abajo en el buen fin Porque de verdad que no va a suceder O tal vez sí, esperemos y haya un milagro Pasamos a la siguiente tienda y es liverpool.com.mx Que de verdad tiene muchos departamentos Y precisamente hace un año en el buen fin pude comprar algunas cosas por medio de su página Y que con esas compras que hice estuve muy satisfecho De verdad que dieron muy buenas ofertas Y pues como ya se acerca el buen fin también les recomiendo checar su página Para que pues estén pendientes de sus descuentos Otra tienda similar a liverpool sería sunburns Aquí sí son pocas las ocasiones en donde a veces ponen en descuento las películas y series A veces son el 3x2, a veces son el 40 o 50% de descuento Y que de igual forma ahí es cuando conviene comprar películas cuando hay descuentos Porque los productos ahorita en precio normal están muy elevados Lo malo es que la mayoría de las veces cuando ponen descuentos en películas Tristemente Disney no entra en promoción Y rápidamente pasamos a dos páginas de internet en donde yo conozco Pero no recomendaría por sus altos precios en los productos Que serían eBay y Best Buy Muchos de ustedes dirán ¿Pero cómo te atreves a no recomendar estas dos páginas si no has comprado? Pero de verdad que a mí los productos se me hacen muy pues geniales en cuestión de la tienda Best Buy Porque hay veces que sacan pues sus ediciones especiales Pero de verdad que el precio es muy elevado Al igual con eBay Que cuando entro a la página y checo un producto que me interesa El producto, el costo es muy elevado Y después súmenle el costo adicional del envío Pagando impuestos y duanas Y creo que así no vale mucho la pena Pero pues ustedes déjenme en los comentarios Si ustedes han comprado en la página de Best Buy Cómo ha sido su experiencia en cuestión de envío Cómo les llegó el producto Si de verdad conviene pagar una cantidad exagerada en un producto Tanto en Best Buy como eBay Déjenme en los comentarios Qué opinas de estas páginas Y sí, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que este video les haya servido de algo Ya que se aproxima el buen fin Y pues ya vayan haciendo su lista de películas que quieren tener Pues para que aprovechen los descuentos para en esas fechas Que sería del 17 al 22 o 20 por ahí me parece De noviembre Y pues sí No olviden suscribirse a mi canal para más videos Y seguirme en mis redes sociales que están a aparecer en la pantalla Nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!